Música Música Tenang, jangan melimpar, jangan melimpar Jangan ada yang melimpar ya Pak, 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 sudah, biar aku saja Tenang, tenang nih, tenang nih, tenang nih Ini ada apa? Kita memang tidak tahu kenapa pembaharan bisa terlambat Barang sudah dikirim ke Jakarta, tapi pembaharan bisa terlambat Selama ini sebelumnya tidak ada pembaharan yang terlambat, Tok Tenang, tenang, kamu yang akan bertanggung jawab Jangan melimpar, jangan melimpar Jangan melimpar, jangan melimpar Tenang, tenang, kita pasti yang akan bertanggung jawab, tenang Begitu kita terima pembaharannya, kita pasti akan teruskan kepada kalian Tenang, saya harap tenang Tenang, saya sudah mengerti permasalahan masyarakat semua Sudah tiga bulan belum dibayarkan coklatnya Tenang, 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 tenang Tenang, tenang, saudara semua Bagaimana saudara Anwar nanti akan perselesaikan permasalahan ini Bagaimana saudara Anwar? Iya, Pak Lura, kita pasti akan bertanggung jawab Kita pasti akan bertanggung jawab Bagaimana saudara Luger manalahan ini ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! hay mucha motor en la ¿Qué es que votre答え? ¿Viste que yo límite con motor? ¿Viste que ese éste? ¡Viste! ¿Viste quien me dice de aquí? Los suelos salga. ¡Oh, los suelos salga. Yo me mixochis. Ellos son los tres, ¿vale? Yo intento que los lingueños su pies. ¿Como no! ¿Viste que yo me escucha también? Yo estoy seguro que alguien. Si me va a ir, no me va a ir. Bien, ¿por qué? Bien, para el día de mañana, ¿ya? Ya. ¿Sie de nuevo? Ci gente de nuevo, ¿a lo que quieres? ¿Para que se llamas de motor? ¿Por qué me da de dónde? ¿Para qué me está bingón, mi Anak Jakarta I. ¿Tiene que venir aquí voy a llevar a su bar, ają en ojo el todo el 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 A ver si todo el motor�ó el día. Mejoré, ya estamos ahora y к'cú'cú'o. ¡Hadín, ¡Adín! ¡Ah, ah! ¡Ah, es que vamos a ver! Es tu es una estación de minsura. ¿De dónde, Andín? ¡Ar 만약! ¿Por qué no me invás a los todos aquí, Nur Din? ¡Ar Best, vamos a todos juntos con ellos! ¡Eso bueno, está bien, me gusta la gente de Jakarta! ¿Por qué no me gusta la gente de Jakarta? Moquí, mi familia tiene una experiencia bur вопрос a los quebones cocaciónas con los que la gente ocupa. La gente no pude los sitios mexicanos ag salsa, Rilli... Anwar.. Ayolá, nos cambios. Vamos a conocer que tan una de vale. Oh, entonces ¿tú o leading? ¿Tú has ganado conmí de mí? No tienes que ver, Candidí... Yo, la gente tiene que estar en tu caso. ¿Vale? Mi pareja de tener un árbol hasta que ahora mismo tienen un motor. Es de ellos. Yo no quiero. Yo no quiero. Lo haré. Lo haré, si no quiero ir a la iglesia con ellos, se puede que me ayudara a la gente. Yo soy de tu amigo. ¡Soy, no! Yo quiero volver a Adil. ¡Soy! Ayo. Baiklah. Pero lo que hago no es por ellos. Por ti. 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 Eh, Nudin. Pero no te preocupes con ellos. No quiero. ¡No se preocupen. ¡Universum, בob�도! No quiero que sea. ¡Nudin! UnATT véjimo. Muchas gracias. Ambar, ¿nos vamos a ir a donde? Nurdin Tranquilo Hay tempat que ir a la ciudad de Sulbar que podamos ir a la nación Número Nurdin ¿Cómo te dijo que la persona de Jakarta Seuanya es de cinco, no tres Porque yo y tú y tú nos acompañamos que puedes enfriarar Los que llegan a Sulawesi no se arruinan. Ay, Nordin. Díganme con tu amiga, que no me tomo en coloquesa. No me dígan un plato a la calle. ¡Jélas! ¡Hola! Si tú tú estás en el pará. ¿No lo dígan bien? Si tú te puedes decir así. No es como un niño, no niño, no. ¿Pero que no le díganme? ¿No? ¡Ayúdíjus, tú. ¡Ayúdí. Nurdin, te lo dices que alguien de Jakarta me guste. Yo voy a tomar el vestido. Hei Nurdin, te lo dices. Dices que todo el mundo se acabó. Yey, te lo dices que recibió todo el mundo. Eh, te lo dices, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya. ¿Para qué? Gua yang ini ya. Lluís Rih, itu motornya Anwar. Oh, ya terus gua pakai yang mana dong? Eh, helm kali ini. Warna aja, terus gua pakai yang mana. Mau helm dong. Oh, gua yang putih aja. ¡Suscríbete! 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 Aquí hay iconos de Tama Muño. Si nos vemos en la parte de aquí. Vamos a ver. Hay pulau y luego tenemos que ver. Luego tenemos que ver. Sí, muy bien. Víjese. Víjese, no hay que ver. Víjese, hay que ver. Víjese, hay que ver. Víjese, ¿no? Víjese. 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 Víjese, si no jodoh-jodohan, kalau enggak asal di karampuang itu ada yang namanya sumur jodoh. Ya enggak sih? Wah, iya bener banget tuh. Hmm. Nah, coba lihat sana. Jadi kita mau ke pulau mana sih yang itu? Itu tuh, yang sana tuh. Lihat sana enggak? Bagus ya. Pokoknya indah banget deh. Karampuang ya? Karampuang. Kesana yuk. Ayo. Ayo, Din. Ayo, ayo. 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 Enam. Ayo. 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 Galih. Ayo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! y 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 Yo... ...sicap que me quedara bien con tu. Yo... ...y yo... ...y yo me he pensado que me preocupa sobre tu. No, 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 no. Sorry. Gracias por ver el video. 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 Tarian ini tentang cinta dan kekuatan alam. Tarian ini bercerita tentang para istri yang menunggu di rumah, sementara para suami berperan melawan penjajah. Dan ketika para suami kembali, istri-istri semuanya senang dan merayakannya dengan tarian ini. Oh gitu ya? Bagus ya? Ini gabungan dari tiga buah tarian. Eh iya ayo dong, ayo dong. Lo cobain dari Rini sini. Jangan-jangan dong aja. Harus anak Jakarta, harus cobain. Ini tau gak? Ini tau gak? Aduh, aku temenin Rini dong. Amar, jangan mau kalah. Coba sama Rini. Yee. Mau coba? Aduh, gak deh. Gue gak bisa. Ntar duduk aja ya. Aku ga bila. Hai. Hari. Eh. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Rasanya ku tak sanggup bicara Ini detik-detik paling tergilah Saat ketak datang mendebatkan Ku tertiam, kau tertiam Sungguh-sungguh ku tak sanggup bicara Sejenak ku bagai tak punya jiwa Melelahkan namun mendebatkan Aku memang sedang jatuh cinta Tiba-tiba kamu datang dengan rasa hati Dan kau bilang kita punya rasa sehati Lalu kita mendekat dari hati ke hati Kita mulai semua dengan hati Kau memberi rasa yang tak pernah ada Kau buatku gila Astaga Astaga Asalnya ku tak sanggup bicara Ini detik-detik paling tergilah Saat ketak datang mendebatkan Ku tertiam, kau tertiam Sungguh-sungguh ku tak sanggup bicara Sejenak ku bagai tak punya jiwa Melelahkan namun mendebatkan Aku memang sedang jatuh cinta Apaan sih, apaan sih, apaan sih Apaan sih, apaan sih Apaan sih Apaan sih Apaan Apaan Ku kuat kau makin hati Karena aku datang membawa hati Aku cinta padamu sepenuh hati Aku cinta padamu Aku cinta padamu Aku cinta padamu Ini detik-detik paling tergilah Saat ketak datang mendebatkan Ku tertiam, kau tertiam Sungguh-sungguh ku tak sanggup bicara Sejenak ku bagai tak punya jiwa Melelahkan namun mendebatkan Aku memang sedang ketika Aku cinta padamu sepenuh hati Rasanya ku tak sanggup bicara Aku cinta padamu sepenuh hati Pangeran ya Pangeran ya Pangeran apa Itu pangeran Berdateng Aku cinta padamu sepenuh hati 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 Aku cinta padamu hubungi Ya ketika ke conquerannya ¿Dudin? ¿Ale te cuící motorku? Ya ¿puedo decir que estás atrasado? No, conmigo conmigo. ¿Puedo ir a maje de esto? ¿Dudin? 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 ¿Puedo ir a maje de estas? ¿No? ¿Nosigas, seguro? ¿Dudin? PIN Anwar, Anwar Kamu tuh alanya orangnya nyebelin banget ya Tapi Así que... Lama-lama eres un asiento. Sí. Yo también pensé lo mismo sobre tú. Pensé que tú eres un Jakarta. Pero... Pero... Yo también sé que... Ya... Walaupun kamu awalnya nge-betein banget... Tapi aku tahu kalau kamu orangnya baik. Kamu juga... Kamu juga mengubah persepsiku tentang orang Jakarta. Tentang orang kota. Aku pikir... Semua orang Jakarta sama. Ya... Tapi aku salah. Jujur ya... Tiga hari yang lalu kamu bilang... Kamu pamit... Mau pergi... Tapi nggak tahu... Mau pergi kemana. Jujur aja aku ngerasa... Aku ngerasa kayak... Kayak ada yang kurang aja. Aku nggak nyaman kalau nggak ada kamu. Kamu... Kamu... Adalah... Aku... Aku... Dirimu... Setengah... Diriku... Tapi... Tapi memang... Jujur aku nyaman banget. Karena ada kamu di sekarang. Ada kamu di sini. Aku... Aku... Aku nggak tahu... Perasaan aku kayak gimana. Tapi mungkin kayaknya... Aku... Aku suka sama kamu. Senyaku tak sanggup bicara... Ini detik-detik paling tergila... Saat ke... Mungkin aja aku jatuh cinta sama kamu. Aku terdiam... Kau terdiam... Kau terdiam... Tapi aku nyaman sama kamu. Sungguh sungguh ku pasang ku bicara... Sejin aku bagai tak punya jiwa... Melelahkan... Namun mendebarkan... Aku... Aku... Aku juga... Sorry... Kamu nggak boleh ngomong apa-apa. Aku tahu maksud kamu mau ngomong apa. Cuman... Kalau kamu ngerasa kamu cowok banget... Dan kamu beneran suka sama aku... Kamu harus ngomong ini di depan papa aku. Besok papa aku datang. Dan aku juga bakal mengungkapin perasaan aku... Sekali lagi sama kamu di depan papa. Besok. Apa kabarnya pak? Selamat datang di Sulbar. Senang bisa berinvestasi di sini. Iya, iya. Mari, mari, mari. Jadi... Kondisi di sini ya aman. 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 Sese. Papa. Anwar. Papa. Papa. Hai om. Oh ini. Kenalkan ini anak saya pak. Oh ini om. Ini om. Ini om. Yang kenal ini ya. Iya. Ini anak ke berapa ini? Ini yang pertama. Oh pertama. Anwar Muju gimana? Senang banget gua muju. Panas tidak? Engga pak. Kekadaan yang muju gimana? Aman. Aman. Sekis jauh ini ya. Oh ya, pak. Ini mau kenalin Anwar. ¿Ajuar? 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 ¿Dó? ¿Quién mal apare toda? ¿Ajá? ¿Papá, en el hotel Rati? Soalnya papá en meeting le duro de rato. Oh, Rini si nginap de mutiara. Rini nginap de mutiara aja ya, pa, sama temen-temen. Nginap de mutiara, ya? Iya. Rini, si Anwar kenapa tadi lari-lari kaya gitu? Gantem ya sama lo ya? Enggak. Aku juga bingung kok Anwar tiba-tiba pergi ya. Kualitas kebun coklat disini tuh masih bagus-bagus, pa. Tapi Rini juga bingung kenapa mereka gak mau ngirim lagi sama kita. Itu kamu harus cari tahu, Rini. Iya, Rini bakal cari tahu, pa. Pa, pa, tenang aja. Rini juga udah coba ngomong sama petani-petani coklat. Buat mereka tuh supaya ngirim lagi ke kita, cuman ada beberapa sih yang masih ragu. Mungkin kayaknya ada sesuatu sih, pa. Kira-kira masalahnya apa ya? Rini juga belum tahu. Pokoknya papa tenang aja, Rini bakal cari tahu. Pokoknya papa tinggal terima beres aja deh. Papa seringin aja semuanya sama Rini. Oke? Oke. Apa jangan-jangan di bantam sama Rini? Ya itu dia, aku malah pengen nanya sama kalian. Kalian kan lebih dekat sama Rini. Tapi gak mungkin sih. Kalo bantam sama Rini secara tadi kita berangkat ke bandara sih dia baik-baik aja. Iya. Coba kamu telfon Anwar. Dihat ya? Hah? Gak aktif bantamnya? Wah gimana dong loh Din? Sudahlah nak. Kau tidak usah dendam dengan masa lalu. Ini semua sudah takdir Tuhan. Kamu suka sama dia. Kau jangan bohongi perasaanmu. Kau jangan bohongi perasaanmu. Kang. Asin. Anyways. ¿Aguar? ¿Por qué te largas de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes problemas? ¿Por qué te contar conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te largas así? Una persona de Jakarta que se desvanejó a su familia, señor Darwis. ¿Por qué? ¿Por qué? Rin itu anaknya. ¿Pak Darwis? ¿Quién está en Manara? ¿Saya morir de ahora mismo? Anwar, ¿saya kenal kamu? ¿Saya sahabatmu? Anwar, ¿saya tahu? ¿Kamu susat jatuh cinta sama perempuan? ¿Satnya kamu datang? ¿Bilang perini? ¿Kaló kamu sayang sama dia? ¿Ayo? ¿Jangan sampai masalah orang tua mengalahkan perasaan kamu? ¿Ayo Anwar? Anwar, ¿tunggu? 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 Anwar, ¿tunggu perasaan kamu yang sebenarnya kepada Rini? ¿Sekarang kamu punya kesempatan itu malah kamu pergi? ¿Hanye gara-gara Masalah yang kelinik aja, tidak tahu ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo se hablaba de la amor? ¿Cómo se trata de la amor? ¿Cómo se trata de la amor? No me habla de la amor. ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué me enseñó y me enseñó por qué la cúpula de Subar no a Jakarta? ¡Aluar! ¿Cómo está aquí? ¿Cómo minta maaf? ¡Aluar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rini! 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 ¡Aduh! ¿Di mana Rini? ¡Rin! ¡Rini! ¿Cómo que la quiera estriar antes? ¡Rini! 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 ¡Aduh! ¿Dónde? 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 Dasar anak kecil, kurang ajar kau Tadinya saya cuma mau memantau pergerakan kamu Tapi, kedatanganmu membuat semua rencana saya hancur Daripada saya hancur sendiri, mendingan kita hancur bersama Telepon, Papa Kamu adalah laku Dirimu setengah diriku Kau datang, lengkapkan aku Ingin ku peluk Kamu bilang sama orang Jakarta itu, kalau pakai motor ku harus dirawat Sudah boleh sembarangan, awas sampai lejat Senyaku tak sanggup bicara Ini detik-detik paling tergila Saat ketat datang mendebakkan Ku terdiam, kau terdiam Sungguh-sungguh ku tak sanggup bicara Senyaku bagai tak punya jiwa Melelahkan, namun mendebakkan Aku memang sedang jatuh cinta Aku sepatutnya pikiran buruk tuh, cokok Ya apa-apa, sentai aja aku udah biasa kok Dekaplah, dan kau rasakan Diriku adalah dirimu Oh sayang, sungguh, darling I love you Rasanya ku tak sanggup bicara Ini detik-detik paling tergila Saat ketat datang mendebakkan Ku terdiam, kau terdiam Sungguh-sungguh ku tak sanggup bicara Sejenaku bagai tak punya jiwa Lelakan, namun mendebakkan Kamu gak boleh ngomong apa-apa Aku memang sedang jatuh cinta Hari ini Nurten! Hele! Leluar! Bagaimana? Ada informasi? Belum dapat informasi Harus malam aku cari yang belum dapat informasi sampai sekarang Kau sudah dapat tidur? Belum Rini, Rini, Rini Kamu gak apa-apa kamu? Apa sih? Rini mana? Gimana lu temukan Rini, Leluar? Sudah di rumah sih? Gue gak ketemu Rini Gue gak tau juga masih apa-apa Pokoknya kita harus cari Rini dari sekarang Adin Kamu ingat sedikit tentang menculiknya Ada ciri-cirinya Ya, gue ingat cuma dia bawa parang selebih Gue gak ingat sama sekali bawa Pak Andi Eni, 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 Eni Aku juga gak ingat, Leluar, aku gak ingat apa-apa Masa gini ya, gue gak mau tau sekarang juga Gue mau ke kantor polisi Gue gak mau sampai Rini kenapa-kenapa Andin Om Kalian tenang ya, pokoknya tenang dulu Om sudah tau, Rini diculik sama Subandri Subandri siapa? Subandri tangan kenan Bapak? Iya Kalau begitu aku tau, Rini dibawa kemana Ayo Jack Jack, Jack Yuk Yuk Kita cari rokok dulu dulu yuk Nah, gak usah tinggal aja dari sini Gak mungkin dia bisa kabur Awas ya lu, kabur ya Puh Tak ton exactly ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Andal! ¿Quién voy a ir para allá? Si te gustaría que Rini, ¡Hadrame a mí primero! ¡Suscríbete a mí. ¡Suscríbete a mí. ¡Ok! ¡Suscríbete a mí. ¡Suscríbete a mí. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete a mí. ¡Suscríbete a mí. ¡Sel 7 veces yo metad ellos, ¡Jabrame a mi. ¡Jabrame a mí. ¡Suscríbete a mí, R�� HERMETA! ¡ writing anTH y envirYou! ¡Gracias la gente al amigos de desconocidados! ¡Suscríbete a mí. ¡Suscríbetei a mí enje�. ¡V Fre', llega a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿ banyak mas? ¿ took care? ¿bien ? ¿qué nos viene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando viene a mi casa? ¿Por qué se va a venir a mi casa? ¿Por qué así? ¿Por qué viene a mi casa? ¿Por qué? Pero él ha vuelto a Jakarta en la mañana. Me... Me preocupa. Por favor, me voy a ir. Me voy a ir. Te amo. Me... Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!